Expertos y expertas de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación frente a la medida de trasladar a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que podría aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas las torturas, la detención arbitraria, la desesperación forzada y las ejecuciones extrajudiciales. La propuesta de reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 19 de septiembre ya está prevista para que se someta a votación en el Senado esta semana y tiene como objetivo someter a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar, con lo que se elevaría a rango constitucional la facultad de la Guardia Nacional para participar en actividades de investigación criminal. Además, ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de las estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Cabe recordar que desde hace varios años los expertos y expertas de la ONU han advertido que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior, a través de políticas públicas y constitucional, argumentando Nos preocupa además que funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia, por lo que aseguraron que están en contacto con las autoridades en este sentido y le han expresado al gobierno su disposición para brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas, que cualquier caso de desaparición forzada se ha investigado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.